qué piensas de los tatuajes de mantras o chakras bueno yo no estoy muy contento o muy muy convencido con los mantras con los perdón tatuaje que tú le pones un mantra en la piel a qué te sirve no sé los chakras lo mismo los chakras son interno y los mantras son vibrazionales entonces que tú te lo quieras hacer para tatuarte el cuerpo bonito porque te gusta es un cuento que pero te sirva a nivel espiritual en alguna manera no va bien no me creo eso entonces tú verás